Música Vamos, no seamos cabones Sensibilidad más grande Música Su casa Ahí, ahora vamos con las dudas Ahí En realidad si, mira ve que te viene Te moris, te moris, te moris porque sos un peti Oh no! Música Vamos en cabeza Que mentira, boludo! Cuanta vida tenes! No lo se, tu dime Misil predator aliado Cobra aliado en camino Cobra! No lo se, tu madre No lo se, tu madre No lo se, tu madre Es un hombre No lo se, tu madre Es un hombre Y aún así vas a perder Porque sos un pete Y tu equipo es una mierda Eso sos Mira, mira ¿Dónde se está campeando? ¿No es un hack? Simplemente campear ¿Dónde? Si las estoy reponiendo con carpa Si las estoy reponiendo con carpa Te antoja que anda No puede ser si no ¿Cómo puede ser? Me pegaron da ya de acá Se la repute ¡330 enemigos! Con dicha de suave Tu recontra casa Me dio la vuelterita Dale boludo Pensé que era uno de esos Pasó uno ahí No me disparés a mí No me disparés a mí ¿Qué? Dale boludo Si te doy un re tiro Dios No, a eso le tiro la granada Tienes que saber cómo te morí ¡No se muere! ¡Qué objeto! ¡Ay, qué pedo boludo! Se las puse a los dos Se las puse a los dos Uuuh, acá estoy re A tu casa Paja, paja, paja Tirate, tirate, tirate ¡Qué buen tiro! Demasiado ¡Nah! ¿Qué es eso, boludo? ¡Nah! Mirá al hacker de mierda, boludo ¡Nah! No seas pete, boludo ¡Dale! No hackees, amigo ¡Nah! Que no se puede así, boludo ¡No se puede así! ¡Nah! ¡Nah! No! ¡Suscríbete al canal!